Roger Federer logró lo que parecía imposible, volvió al número uno del ranking de la ATP. Un hito contra toda regla porque lo ha convertido a los 36 años en el jugador más veterano de la historia en lograr liderar este ranking. Hasta agosto del año pasado, Federer había ganado 93 títulos y tenía 1111 victorias. Y su éxito sigue creciendo como la espuma. En el siguiente reportaje vamos a conocer más sobre su impresionante carrera y también y sobre todo al héroe que se esconde detrás de la raqueta. Federer tiene una ONG dedicada a apoyar proyectos educativos ubicados en la región del sur de África y también en Suiza, donde nació. Federer es conocido en las canchas por ser todo un caballero. Él trabaja intensamente en las causas sociales y su trabajo en África lo ha llevado hasta Malawi para llevar personalmente la lluvia. Roger Federer se convirtió en el mejor tenista más longevo de la historia. A sus 36 años sigue batiendo récords. Aunque las estadísticas apuntan a que la carrera de un jugador de su edad está en declive, el suizo demuestra todo lo contrario. Su último logro, ganar 20 títulos de Gran Slam. Dejando por detrás a Nadal con 26, Pete Zambras con 14 y Roy Emerson y Novak Djokovic con 12. Por supuesto, ganar es un sueño hecho realidad. El cuento de hadas continúa para todos y para mí. Federer también es el jugador que ha conseguido mantenerse por más tiempo en el ranking número uno de la ATP. 237 semanas para ser exactos. Es decir, cuatro años y seis meses, demostrando ser el mejor tenista. Hasta agosto del año pasado, había ganado 93 títulos y 1,111 victorias. Y su éxito sigue creciendo como la espuma. Hace 10 años atrás comencé a vivir bajo estas palabras. Dedicación por siempre. Debes trabajar con compromiso. Según la revista Forbes, el tenista figura en el cuarto lugar de los deportistas mejor pagados del mundo, con una fortuna de 64 millones de dólares, de los cuales 6 millones son por premios obtenidos, y casi 58 millones por publicidad. El tenista ha participado en comerciales para una marca de fideos. Al dente. Y continúa manteniendo feliz a sus patrocinadores, sin duda. Ahora más que nunca. ¿Pero quién se esconde detrás de esta raqueta? Roger Federer nació el 8 de agosto de 1981 en Basilea. Luego de ver la final de Wimbledon en 1989, surgió su interés por el tenis. A los 8 años cogió su primera raqueta. Y a los 17 ya debutaba como profesional en la ATP. Desde entonces, no solo cosecha éxitos, sino también ha demostrado tener un gran corazón. En el 2003, Roger Federer creó su propia fundación homónima, dedicada a ayudar a niños pobres en África y Suiza, creando programas educativos. Su espíritu solidario lo ha llevado a países tan convulsionados como Malawi. Aprendí mucho. Fue un viaje inolvidable de aprendizaje para mí. Me parece que los niños la pasaron muy bien. Es muy inspirador y motivante cada vez que vengo a un país como este. La fundación Roger Federer lucha por cambiar la vida de un millón de niños. Un cambio que no solo se genera con la donación de dinero, sino también con la supervisión constante de este tenista de gran corazón. Estamos muy emocionados de que el mismo Roger Federer haya venido a Malawi a pasar tiempo con los niños. Es muy importante para nosotros porque no solo ha enviado dinero, sino que se ha tomado el tiempo de venir y ver cómo el proyecto ha impactado a los niños en Malawi. El tenista también se ha solidarizado con los damnificados de desastres naturales. En el año 2005, Federer organizó el Rally del Socorro, donde invitó a sus compañeros de la ATP con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por el tsunami en el Océano Índico, acaecido el año anterior. En el año 2006, el tenista fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNICEF. En el Open de Australia 2010, tanto Roger Federer como sus compañeros recaudaron fondos para los damnificados por el terremoto de Haití. Ese mismo año, el tenista organizó junto a Pete Sampras, André Agassi y Rafael Nadal un partido llamado Heat for IT, durante los Masters en India Wells. Roger Federer fue nombrado joven líder mundial por el Foro Económico Mundial el 2010, gracias a su gran labor humanitaria. Un año más tarde, fue escogido como el segundo ser humano más confiable y respetado del mundo, por detrás de Nelson Mandela. Lo cierto es que todo lo bueno le ha llegado gracias al tenis, y es que así también conoció al amor y a la madre de sus hijos. Dos años después de comenzar su relación, Mirka Bafrinek sufrió una lesión en el pie que provocó su retirada del tenis. Desde entonces, la ex tenista se dedica a gestionar las relaciones públicas de su pareja, y con quien celebra cada una de sus victorias. Ella me apoya a donde vaya. Tal vez la gente dice que soy el mejor, pero creo que Mirka es la mejor. Tras nueve años de noviazgo, Federer y Mirka contrajeron matrimonio el 11 de abril del 2009, en una ceremonia íntima celebrada en Basilea junto a sus familiares y amigos más cercanos. Tres meses después de su boda, los tenistas se convirtieron en padres por partida doble. La pareja dio la bienvenida a dos niñas gemelas llamadas Charlene Riva y Myla Rose, que llegaron al mundo el 23 de julio del 2009. Cuando las niñas estaban a punto de cumplir cinco años, el matrimonio decidió darle a las gemelas un hermanito. La sorpresa vino cuando descubrieron de que de nuevo venían dos bebés, en esta ocasión varones, logrando así la doble parejita el 6 de mayo del 2014, cuando nacieron Leo y Lenny. Siempre la pasamos muy bien. Me gusta que disfruten la vida viajera que tenemos. Siempre me preguntan si pueden llevar libros en caso se aburran de ver mis partidos. Dos años después, la carrera de Federer sufrió tropiezos. El 26 de julio del 2016, el tenista más laureado de todos los tiempos anunciaba que no jugaría un partido más durante esa temporada. La razón, la mala recuperación tras la operación de su rodilla izquierda. El 2 de enero del 2017, Federer regresó a las canchas contra todo pronóstico. El suizo ostenta ahora el privilegio de ser el tenista solitario que más veces ha ganado el título en Wimbledon y el tenista con más victorias de Gran Slam de la historia. Solo quiero agradecerles por todo. Plan Slam de la Historia